Te la toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás en una cancha o en un bar Sí, sí, empezó con todo Y bueno, eso es un incentivo muy importante Nosotros sabemos que tenemos que tener los pies sobre la tierra Trabajar en el primer día La química que se va formando dentro del trabajo es muy buena Y eso sirve para crecer y pensar en grande Obviamente que hay un largo camino todavía por delante Y es un símbolo de Boca, el puerto, el barco Entonces quisimos de alguna manera En este espíritu de unidad que tiene el basque profesional de Boca Con los deportes amateur Y en esta nueva etapa Que un técnico surgir de la división inferior de Boca Se convierta en el director técnico del basque profesional Un poco amalgamar toda esta síntesis Y traer a los jugadores con su familia Con el cuerpo técnico Y hacer la presentación en un barco Y nos pareció que de esta manera unir a la familia boquense No solamente a la del basque Sino a la de Boca fundamentalmente Para empezar el año y pelear lo más alto del campeonato Nos tocó también estar en la presentación del mediodía Y bueno, a la tarde desconocía todo esto Hasta que, bueno, por ahí estuve con el Cata Y estaba Agustín también ahí Y bueno, me designaron a mí Y a Marcelo para venir acá, viste No sé si será porque somos los nuevos Y nada, mentira Y bueno, nada, disfrutando todo esto Porque bueno, hay algo que lo que nos une Que es el escudo Así que bueno, está bueno de que podamos estar todos juntos Todo lo que sea la difusión Y creo que es un tema que está pendiente En el básquetbol argentino La difusión, que la gente se entere Es una de las cosas que tenemos que trabajar Para que realmente la ficción pueda ir a las canchas de juego Me gusta mucho la idea Conozco al técnico, conozco el club Conozco jugadores Chicos que vivieron conmigo de reclutados En el equipo Así que, bien Con muchas ganas de empezar Y que vaya tomando forma de esto Como volver a las raíces, ¿no? Un lugar que vine sin entender nada de básquet Donde aprendí mucho Donde pasé la mayor parte de mi juventud Infancia, categoría formativa Como de mi casa Era un lugar donde crecí Nosotros hemos armado un plantel Con solamente los dos bases Que no fueron jugadores de las divisiones inferiores del club Todos los demás jugadores pasaron por las divisiones inferiores Los dos bases son Jonathan Tracy y Lucas Fagiano Y, bueno, los extranjeros Va a ser Sosa El jugador que jugó en Peñaro el año pasado Y Rilley, que es un jugador Un 4-5 que nosotros elegimos Y que ya están cerradas las incorporaciones Me parece que complemento bien con el resto de los chicos que trabajaron acá Fue algo muy lindo, ¿no? Que ellos son muchos chicos formados dentro del plantel de acá de Boca Muchos veíamos en el video Muy chicos siendo campeón con Boca Eso, la verdad, que es un condimento muy lindo Mi llegada al club Bueno, a mí me pone súper contento Así es, hay jugadores con historia Gente que ha estado en el club Y que quiso volver también Pero vamos a pelear los primeros puestos Boca, un tercer puesto, no está conforme Queremos ser primeros Y vamos a trabajar para eso también Con dos refuerzos que en el mes de septiembre van a llegar del exterior también De esa manera, complementamos la plantilla que está hoy acá presente La varilla está alta Pero, bueno, ese es el desafío de Boca Junior Boca Junior siempre tiene que estar para estar arriba Y para eso estamos Vamos a trabajar, para estar lo más arriba posible Y creo que el grupo nos va a ayudar bastante en eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!